Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Hoy nos hemos venido hasta el municipio de Las Palmas de Gran Canaria para charlar con uno de los mejores fotógrafos que tiene este país. No solamente en reportaje social, por lo que es famoso, sino también haciendo muchísimas otras cosas de las que vamos a hablar dentro de muy poco. Pablo, gracias por atenderme con tan poco tiempo. Gracias a ti por la invitación. Ha sido para mí genial que estés aquí. Además, es una invitación que se ha ido posponiendo durante años, porque creo que hablamos hace cuatro años de vernos y hacer algo, y bueno, llegó el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy encantado de tenerte en mi podcast, porque yo sé que hay un montón de personas que hacen fotografía de boda y que están deseosos de conocer un poco más de una persona que es un referente. ¿Cómo empezaste en las bodas? Bueno, tú que conoces perfectamente el mercado local, el mercado canario, al final, cuando yo empiezo en la fotografía, obviamente yo no quería ser fotógrafo de boda, pero en Canarias hacer, digamos, fotografía gastronómica, como es tu caso, o fotografía de interiorismo, o fotografía de hoteles o modas, única y exclusivamente, era un imposible. Claro. Entonces, de aquella época, los fotógrafos hacíamos un poquito de todo, ¿no? Y un poco más de lo que nos gustaba, ¿no? Pero realmente, si yo tengo que decir en qué momento decides ser fotógrafo de bodas, en qué momento yo decido ser fotógrafo de bodas, yo siempre lo digo, fue en 2011, después de mi primera visita a Boda. ¿Ese fue lo que te marcó? Eso fue lo que me marcó, porque yo venía de un momento un poco extraño, de una pelea personal con la fotografía, ¿no? Yo había elegido la fotografía como un medio de expresión y de repente entendí, o me empezó a pasar, que era como un poco marioneta de un montón de directores de arte, agencias, clientes, que me ordenaban qué es lo que tenía que hacer. Y en la fotografía de bodas descubrí que esos personajes no existían. Estaban el cliente y yo. Entonces, el cliente me contrataba para yo hacer la boda, para que yo fuese un simple testigo gráfico de una cosa que estaba pasando, pero no me ordenaba qué cosas hacerles, ¿no? Entonces, dije, wow, esto es increíble. Pero lo que fue realmente increíble fue que en el momento en el que yo empiezo a entregar mis primeros trabajos, empiezo a ver las reacciones de los novios, ¿no? Cómo se emocionaban, cómo lloraban, cómo me agradecían, ¿no? Lo que estaba haciendo. Ahí ya fue como, wow, esto es impresionante, encima me están pagando, ¿no? Qué bueno. Y al principio, cuando empiezas a trabajar en bodas, ¿ya tienes ese preset con esos colores o eso se va gestando poco a poco? No, no, no. El color, de hecho, ha sido como siempre una, digamos, un poquito a poco, ¿no? Empiezas con un color y vas modificándolo, ¿no? Yo siempre digo que el color está siempre en constante evolución, ¿no? Evoluciona con tu estilo, con tu fotografía. Yo empiezo con un color muy industrial porque mi trabajo anterior estaba más dirigido al mundo de la moda y empiezo a irme a un mundo un poco más lifestyle, esos tonos más ocres, más amarillos, ¿no? Más look like film, ¿no? Y de repente ahora, fíjate que mi color está empezando a volver al punto anterior, a tonos más naturales, más neutros, colores de piel más cercanos al mundo del editorial, de la moda, ¿no? ¿Crees que en algún momento abusaste de esos tonos tan cálidos? Uf, o sea, fíjate, yo tengo prohibido abrir determinados discos porque no puedo volver a ver esas fotos. Es como, a veces pienso, digo, debería reeditar algunas bodas porque mis clientes cómo se deben sentir hoy viendo esas fotos, ¿no? Yo siempre que te vi, porque te conozco desde hace muchos años, me pregunté lo mismo. Yo siempre dije, esta gente ahora mismo lo está petando y tiene un color que es brutal y está muy guapo, pero ¿y qué va a pasar entre unos años? Pero también aprendí que la gente se casa en un momento específico y lo que genera es un recuerdo de ese momento, cómo eran las cosas, la ropa, la forma de celebrarlo, todo está de la mano, ¿no? Al final, fíjate cómo ha evolucionado el mercado, cómo ha evolucionado la fotografía de bodas o los estilos, ¿no? Venimos de esas fotos muy lavadas, esos blancos que bajaban a grises, esos negros que llegaban a grises. Teníamos unas curvas muy extrañas, las fotografías súper descontrastadas, con un grano excesivo. Pero nuestros novios iban con barbas, tatuajes, con botas, se casaban en el campo. Hoy nuestros clientes van en smoking, se casan en grandes, no sé, villas, no sé, en venues impresionantes, en el lago de Icomo, iban en lanchas, o sea, es que nada que ver, entonces es como adaptarte un poco. Pero sí es verdad que alguna vez me llegaron a decir, tío, igual ese color no es atemporal. De forma muy sutil, obviamente no era atemporal. No, muy bien, muy bien. ¿Siempre te gustó trabajar con el 35 milímetros? ¿Fue algo que desde el principio viste es claro? Yo venía de un mundo, como te decía antes, muy editorial y trabajaba mucho el zoom. Cuando llego a la fotografía de bodas, a este estilo lifestyle, empiezo a juguetear con las lentes fijas. Y al poco de empezar con las bodas, empiezo a usar el 35 casi como lente única. O sea, yo tengo bodas que prácticamente el 99% de la boda fue un 35% y a veces el 100%. Y mucho horizontal, ¿no? Todo horizontal, composiciones muy simples, novios siempre al centro, esa foto palo de los novios muy en el centro, que fue evolucionando al sentimiento, a la foto más cercana, esa foto con olor a beso. Pero sí que siempre partiendo de una composición muy simple, que era que los novios estaban siempre en el centro y ya, o sea, era muy... Fácil lectura. Eso benefició mucho el que tuvieses mucho éxito dentro de Instagram, pero después Instagram empezó a demandar fotografías verticales. ¿Qué hiciste entonces? ¿Adaptaste tu estilo para tener algo de material para publicar o empezaste a trabajar ya 50-50 horizontal-vertical? ¿O publicas en horizontal? No, no, no. Yo ya, si te fijas, estoy prácticamente hoy publicando el 100% en vertical, porque casi el 80% de lo que estoy disparando es vertical, ¿no? ¡Guau! Pero en este cambio, en esta transición de estilo, ¿no? En esta adaptación, digamos, que me divierte, que me gusta y que me apasiona. No lo estoy haciendo exclusivamente por tendencia. Lo estoy haciendo por una necesidad personal de explorar cosas nuevas, de cambiar un poco de estilo, de sentirme un poco ahí, ¿no? Yo creo que la gente que utilizaba formato medio con carrete trabajaba mucho más el vertical por la proporción, ¿no? De 6x4. Pero el que trabajaba con una reflex full frame o APS-C en ese 2.3, claro, es que el 2.3 es muy demasiado, ¿no? Y entonces hay momentos en los que pienso, qué guay sería ahora, por ejemplo, este formato medio que tiene Fuji, que sí que tiene una proporción, creo que es más recortado, no sé exactamente, pero se parece al 4.5. Es que es mucho más fácil trabajar con eso en vertical que trabajar con las cámaras que utilizamos casi todos, ¿no? Porque es demasiado. O sea, ¿sigues utilizando el 35 para ese vertical? No, fíjate que en este cambio también he cambiado mis lentes. Ya prácticamente no trabajo con lentes fijas. Estoy trabajando, he vuelto al zoom, o sea... Todo está cambiando otra vez, ¿no? Todo, todo. Estamos volviendo, o sea, a los colores, a la forma de trabajar, a la posibilidad de tener, digamos, muchas distancias en un... En un mismo lente, ¿no? O sea, ahora, antes caminábamos con el 35 y ahora lo que hacemos es acercar o alejar con el zoom, ¿no? Pero porque la fotografía editorial tiene ese punto de me acerco un plano corto, abro un plano general y me voy a un detalle, ¿no? Es como... ¿Y qué tiras con el 24-70-2-8? Ahora mismo estoy disparando con el 28-70-F2. Ah, ¿en la piedra? ¿La roca? La piedra roca. Ah, vale, vale. Bueno, de hecho, estoy aquí en muy buena posición porque el sábado trabajé y tengo... Y no puedo mover esto aquí de agarrarla. No, pero ahora en serio, yo vacilo mucho con esto, pero realmente es incómoda. O sea, es pesada. De verdad, o sea, todavía no termino de entender qué hago cargando con esa piedra, como dices tú. El F2, claro, está cerca de la lente fija también. No, y luego es muy elegante. Ya. Porque yo tengo un 24-70-2-8. El 24-70 cuando estás trabajándolo te lleva al 24. El 24 ya es demasiado abierto, es muy ordinario en determinados momentos. El 28 incluso en el despiste, si llegas a 28 no llega a ser un plano demasiado ordinario, muy angular, ¿no? Que muchas veces en la prisa de los momentos de repente estás en la salida y si el cámara entra un poco tú ya abres a 24 y ya está muy angular. El 28 se te para ahí y es muy bonito. Hombre, es que como focal es perfecto, ¿no? 28-70 y tienes un poco de todo. ¿Y te permite acercarte a los detalles? ¿Es una lente que te permite acercarte bastante? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Qué bueno. Sí, sí. No es un macro, pero sí es una lente que me permite estar muy cerca de los detalles. Hay ahora un 24-200 me parece que es ese, ¿lo has visto? Sí. Es como un 70-200. Y la gente dice, no, es súper versátil. Digo, pero ¿quién quiere tener todo el día un 70-200 en la mano? No, aparte que es una lente de este tamaño que está como yo entiendo muy dirigida al mundo cine, al mundo vídeo. Claro. Porque de hecho le han sacado como un aparatito para hacer el zoom electrónico. Ah, vale, vale, vale. Entonces, esa lente nace para el vídeo y morirá con el vídeo porque ningún fotógrafo irá con eso. Yo la verdad es que no lo veo, no lo veo. Imagínate la fiesta. Dándole... Y mira, una cosa, el tema del flash. Yo sé que tú en tus inicios, por la naturaleza de tu trabajo, utilizaste mucho flash. Después estuviste durante una época también haciendo apología de la fotografía con luz natural y demás. Y ahora has vuelto otra vez al uso del flash porque hay una tendencia fuertísima de uso del flash en boda. Bueno, o sea... Es como el must este año, ¿no? O sea, poco menos que si no usa flash... Sí. Llevamos ya... O sea, fíjate que este año va a ser, digamos, el año, como diría que veo, el año de... Se va a posicionar definitivamente el flash, ¿no? Y va a ser boom. Pero ya llevamos unos años viéndolo, ¿no? Entonces, como dices tú, como bien dices tú, yo tuve mi momento flash porque era casi mi herramienta de la que no me podía alejar porque era para todo usaba flash. Hacía mucho disparo de moda o todo lo que... Todo era el flash. Y cuando entro en el mundo boda, lifestyle, era como wow, foto, luz natural todo el tiempo. O sea, veía a alguien con un flash puesto en cámara y decía boom. Sí. Era un indicador también de que no sabía... No es como ahora, ¿no? Que la gente lo usa de forma creativa. Era como lo usas porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo creo, Edu, que lo que está pasando es que la tendencia es usar mal el flash. Joder, pero hay cosas... Hay gente que se le está yendo la chaveta. Yo he visto alguna fotografía de algunas personas en las que literalmente la persona era un ente blanco y gente debajo comentando. Increíble. Claro, claro. Increíble que lo hayas publicado. Sería la... ¿Sabes? No lo entiendo eso. Mira, yo estoy... Yo pienso mucho en todo este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que la foto fallo, la foto mal hecha, el fallo de tu cámara es lo que, digamos, está en tendencia, lo que mola, ¿no? Tanto es así que si yo pudiese regresar a mis negativos de mis primeras bodas cuando usábamos una Nikon F3, F4 que enfocaba muy mal o que el flash me destellaba incorrectamente o hacía cosas extrañas, esas serían las fotos que publicaría hoy Harper, Vogue y todos los bloques a los que... The Lane, donde queremos estar, ¿no? Es la foto fallo, que la llamo yo. De forma elegante porque en realidad podríamos llamarla la foto mierder. O sea, quiero decir... A ver, yo entiendo que tú lo publiques, de verdad. Que nadie piense que esto es atacar a gente que lo está haciendo. Yo entiendo que lo publiques. Buscas ser transgresor, buscas llamar la atención. ¿Pero eso se lo das a los novios? ¿Qué dicen los novios? Porque a mí me llama la atención eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos constantemente educando a los novios. Entonces, nosotros que somos los, digamos, los que tenemos esa responsabilidad de educar, les estamos diciendo que es lo que mola. Entonces, si le decimos, esto es lo que mola. Si ellos entran en Instagram y constantemente están viendo eso, lo que quieren es eso. O sea, ellos no tienen ni idea de qué es lo que mola, qué es lo que no mola. Nosotros les decimos, hey, tío, esto. O sea, somos los responsables de educar. Entonces, ellos al final te lo demandan. Cuando les enseñas esas fotos, mola. Fíjate que estamos intentando... Estamos intentando... No, estamos usando cámaras analógicas que, digamos, tienen determinados fallos que molan. O sea, hay peña que está utilizando la Conta G2 con el flash que viene incorporado. Bueno, que no es incorporado, sino con un flash que se pone encima. Que da una luz muy mala, pero eso justamente que es el error, es lo que mola. Ya. El doble flash en la pared. Exacto, sí. O sea, se me ponían los pelos de punta hace unos años. Ya, ya. Yo siempre recuerdo que me frustraba a un nivel, pero no te lo puedo ni explicar, cuando empecé a utilizar flash y yo quería un fondo blanco y me parecía una sombra negra pegada a la persona. Y después veo que unos años después se populariza al máximo Terry Richardson con exactamente esa técnica. Me compro la pieza y la acabo vendiendo de segunda mano porque digo, ¿para qué la voy? Ahora mismo estaría, vamos, vale oro esa pieza. Esa pieza que va desde la zapata de tu cámara. Un bracker que giraba el flash solo. Este era como perfecto porque era minúsculo y colocabas el flash y quedaba exactamente al mismo sitio. Pero ¿sabes una cosa que me pasa con los flashes que yo utilizo? Que cuando quiero trabajar con el disparador de Profoto, si acerco mucho el flash no dispara. Pruébalo. No sé por qué. Si lo pones pegado, disparador y flash, no dispara. Tienes que alejarlo un pelín. Y no sé exactamente por qué ocurre esto. O sea, cuando unes el Konec con el flash. Sí, tú pones el flash y pones, o sea, tú coges el A2 y lo pones así pegado encima de tu lente para que te quede esa sombra y no dispara. Muchas veces falla. Y tienes que alejarlo un pelín para que dispare. Y si no, probadlo y me decís. Pero realmente me llama mucho la atención. Yo lo que sí veo es que ahora mismo se lleva un estilo que está más conectado con el mundo editorial que el que se llevó los últimos años. Y a mí personalmente me encanta. O sea, yo veo el trabajo de un montón de personas que hacen boda y tal y me encanta. Y me parece genial que la gente cambie su estilo porque al final vivimos en constante evolución. Obviamente me voy a seguir riendo del que le mete un flashazo en la cara a una persona y lo hace a dredes para sacarlo porque me hace gracia. Pero no es un ataque a esa persona. Es un ataque a... Pues como cuando ves, por ejemplo, cómo surgieron ciertos sonidos en la industria de la música que vienen de un fallo y se convirtieron en tendencia. Ocurre en todos lados. Fíjate que te voy a contar algo que me pasó el otro día hablando con un músico que es muy bueno, Pablo Tocayo, sevillano, que me decía, es un tío como muy, muy, muy experto en música, ¿no? Y le estaba contando esto de la foto fallo y tal. Dice, es que estamos en el momento del fallo, pero no en la foto, en la música. O sea, los músicos que ahora la están reventando no son los mejores músicos. Ya. Y me guiñaba, o sea... Sí, sí. Y quizás es porque hemos... O sea, yo creo que es como vamos buscando la perfección, llega un momento en el que la encontramos y eso no mola porque es demasiado perfecto. Correcto. Necesitamos más, algo más orgánico, más real. Más real. Entonces... Mira, fíjate, y curioso que justo volvemos al fallo en el momento en el que las cámaras han llegado ya casi a un punto de perfección brutal. Exacto, exacto. O sea, ya no te desenfocan, es súper rápido, no falla ninguna foto. Y justo ahora es cuando quieres volver. De hecho, yo conozco muchos fotógrafos que han regresado a cámaras muy viejas, cámaras de 2011. A mí hay un trabajo que a mí me encanta de un fotógrafo, se llama Ramone, que utiliza una cámara muy antigua. Me han dicho, yo no he hablado con él de esto, pero hay gente que lo conoce y dice, es que usa una cámara de 2010 o 2011 para sus fotos. Y claro, es que esas cámaras, pues, no enfocan con la misma rapidez, fallan más, desenfocan, es como... Sí, Chase Yervis, que es un fotógrafo americano muy famoso por hacer publicidad y lifestyle de mucha calidad y tal y cual. Él tenía una galería entera en su web que eran fallos y era mi galería favorita, porque eran fallos pero muy bonitos. Claro. Era el primer plano desenfocado y el fondo enfocado y tal. Cosas que sí hemos ido haciendo con los años. Todos hemos hecho esa foto del paisaje enfocado, los novios desenfocados, pero ahora lo veo como en un nivel. En cualquier caso, va a ser interesante ver la evolución que tiene esta industria, porque yo creo que está en un muy buen momento y creo que va a sobrevivir a Instagram. ¿Tú piensas que va a seguir siendo importante el reportaje de bodas durante mucho tiempo? ¿O crees que con todo esto de la gente cada vez tiene un mejor móvil, es más fácil hacer fotos de calidad y demás, le van a ir quitando espacio a los profesionales? Estamos en uno de los momentos, digamos, donde todo está evolucionado de una forma muy rápida. O sea, la IA va a cambiar todo lo que entendemos como fotografía, como cámaras, como todo. Entonces, cada vez va a ser mucho más fácil conseguir muy buenos resultados sin tener grandes conocimientos, ¿vale? Pero siento que la visión de un fotógrafo profesional en determinadas, digamos, tipos de trabajo, ¿no? En una boda, siento que seguirá siendo necesario. El otro día hablaba con alguien y dice, no, habrán unas maquinitas que se pongan ahí y estén capturando todo, todo el rato y luego tú coges esto, esto. Bueno, no sé, tío, ya eso ya sería, no sé, una flipada. Si la gracia no es capturarlo todo. No. La gracia precisamente es no capturarlo todo. La gracia es ese momento, mi mejor fotografía. Bueno, por lo menos la foto que me ha hecho más viral es una viejita que se dan un besito, ¿no? Es que solo hice una foto, o sea, una foto. Hice la foto. Es un fotógrafo. Hoy, con una cámara de las que estoy usando ahora mismo, probablemente en ese momento me hubiese disparado, no sé, 15 en ese segundo, pero la cámara, que era una Mark III, era muy lenta y fue un momento en el que yo me giro y ellos se dan el beso y casi me cuesta enfocarlo, ¿sabes? Es como, ah, y disparé una. Bueno, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast. Gracias por todo, tío. Gracias a ti. Gracias a todos. Si os ha gustado, darle like, ir a seguir a Pablo a sus redes sociales y nos vemos muy pronto. Gracias.